Grupo Dulcero Gutiérrez presenta Por eso gracias, muchas gracias por ver televisión en vivo y en directo Hola, 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 hola Muy buenas tardes a todos ustedes, me da mucho gusto que nuevamente nos veamos en esta lo que divertida cafetería Que se llama Claro que sí, ahí está el himno, señores, del que va a ser próximamente campeón Hoy en mi corazón América Claro que sí, señores Vean ustedes al equipo vencedor del día de hoy y del próximo domingo, señores Aquí está el América Ahí está, señores, claro Apoyemos completamente a la América Creo que me van a aventar, este, cebollazos, ¿verdad? Bueno, que no se crean mucho, también le voy a los tigres Pero a los del norte, a los tigres del norte, sí, claro que sí No, hoy tenemos, señores, claro que sí Juego, claro, ahí lo tenemos ¡Arriba los tigres! Algo que quiero decirle a la gente de los tigres es que habemos gente 2XL, 3XL, entonces traten de no hacer hasta la XL, hay gente más gorda Sí, hay gente, por lo menos un 2XL, algo así, caray Oiga, se ve usted como robusto Ah, gracias, como mamey No, 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 como arbusto más ¡Arriba los tigres! ¡Arriba el América! ¡Arriba los tigres, señor! Señor, hoy vamos a ganar, señor Sí, hoy vamos a ganar, claro que sí, sí Lo sigue, señor Es Brandon, es Brandon, es Brandon Dicen Oye, no, digo, soy Brandon Por favor, a todas las niñas de rojo, a ver si es posible que le puedan dar aire Señor No vino, no vino hoy Sí vino, sí vino, señor Es las esnupitas ¿Las qué? Las esnupitas Claro que sí, mejor déjame desdálele mi reflexión inmediatamente Porque esto se va a poner candente Ya vio, no trae los guantes, si los trae con el lado, señor ¿Dónde? Espérate, espérate, espérate ¿Por qué trae los guantes aquí? Con razón no los encontramos, señor Ok, déjame darles mi reflexión de este día Y es maravilloso porque dice El mundo está lleno de gente que quiere recoger frutos de árboles que nunca sembraron ¡Mallito! ¡Mallito! ¿Dónde he visto eso, señor? ¿Verdad que abundan? Sí, señor Que se tragan, que no les corresponde Bueno, bueno, conozco varios Creo que le pegué la yugular a muchos Pero así, señor Pero así, agarré así, yugular así ¡Ah, qué bárbaro! Hombre, si a mí me salieron unas hematomas aquí Oye, este estilo y parece puerco ¿Por qué? Señor ¿Yugular? Ay, señor ¿Yugular? Ok, vámonos ¿Están listos para gozar? Sí, sí, señor ¿Están listos para divertirse? Sí, señor ¿Están listos para ver a estúpidos? Yo también lo quiero ver Entonces, abróchense los cinturones Porque saben que es ¡Comenzamos! Venga, vea Venga, vea Acábatelo, acábatelo Acábatelo Acábatelo, acábatelo Acábatelo Acábatelo, acábatelo Acábatelo Acábatelo, acábatelo 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 Chulatelo Y Chulatelo Y Chulatelo ¿Están listos para comenzar con esta franza de cafetería? ¿Están listos para evitar que te vayas? Hasta límite de las diversión Se va con el árbol y te cont evaluation con emoción ¡Venga! ¡Dale! ¡Vámonos! Ya vamos a comenzar esta loca cafetería Acábatelo, acábatelo Ya vamos a comenzar esta loca cafetería Acábatelo, acábatelo, acábatelo ¡Ni nadie puede espaldar! ¿Qué quiere? Acábatelo, acábatelo, acábatelo Acábatelo, acábatelo Acábatelo, acábatelo, acábatelo Acábatelo, acábatelo, acábatelo Acábatelo, acábatelo, acábatelo Acábatelo Y aquí están ellos, claro que sí, con todo el flow y con todo el dinamismo Y ellos son... ¡Un peserito! 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 ¡Gracias! 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 ¡Aquí está el chico! ¡Aquí está el chico más carita de todos! ¡Él es Alor Ramón! ¡Gracias! ¡Hoy es Jueves Futbolero y aquí está... ¡Ninjani! ¡Hoy bailando con los meseritos! ¡Gracias! 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 ¡Dale la caja! ¡Gracias! ¡Y aquí están ellas, ya las conocen! ¡Hoy son tibesitas. ¡Son sexy, muy bonitas! Son las más codiciadas de la tradición. ¡Hoy son cuatro! ¡Y ellas son... ¡Los meseritos! ¡Dártelo! ¡Dártelo! ¡Aquí está la abuela, Sosa, moviendo la blusa que me se debe mover! ¡Aquí está la chica de sus sueños! ¡Se llama Arely Talle! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡La Mercedes y Téquetón! ¡Aquí está todo bien! ¡Oh, sí! ¡Sí! ¡Y del otro lado les presentamos a la tígara del corazón! ¡Alarry Ramírez! ¡Claro que sí, señores! ¡La final de la Liga MX está lista! ¡Apoya con toda tu pasión a Tigres! ¡Disfruta en Isi! ¡El partido final de Tigres contra América! ¡Este domingo 25 de diciembre a las 6.30 horas! ¡Por el canal 721 de Alta Definición! ¡O 720 en SD! ¡El día del evento puedes contratarlo a través de tu control remoto! ¡O si lo prefieres puedes hacerlo en este momento ya! ¡Llamando al 88-88-1000! ¡88-88-1000! ¡Con tu clave telefónica! ¡Vive tu pasión por el fútbol! ¡Vive tu pasión por Tigres! ¡Con pago por evento en Isi! ¡No te pierdas la final de la Liga MX! ¡Tigres contra América! ¡Contrátala ya en este momento al 88-88-1000! ¡88-88-1000! ¡Consulta términos y condiciones! ¡Restricciones en Isi.com! ¡La gran final! ¡Tigres América! ¡El instrumento de escritura más pequeño del medio del espectáculo! ¡Pero de eso solo tiene el nombre! ¡Uno de los artistas más completos que ha dado el país! ¡Canta, baila, actúa, declama, hiperactivo y también hiperquerido! ¡Lapisito! ¡Lapisito! ¡Hora el público y abrántelo! ¡Ahí está el único americanista del corazón de este programa! ¡Hoy hay clásico de clásicos! ¡Tigres contra América! ¡Lapisito está formando parte de su historia! ¡Perdón, perdón, no es clásico! ¡Tigres va a ganar hoy! Por andar girando globos llenos de agua a la gente Por asustar a todos cuando estoy tronando pues Por ponerle a mi abuelo harina en el sombrero Y ponerle una chachuela a la silla del maestro Le dijo mi mamá que ya no lo vuelva a hacer Que ya me porte bien si no quiero conocer La chanta, la chanta, la chanta de mi mamá La chanta, la chanta, la chanta de mi mamá La chanta, la chanta, la chanta de mi mamá ¡Y hoy! ¡Hoy va a ganar el América! ¡Hoy ganas, tígales! ¡Hoy ganas, tígales! ¡Cállate, Tomato! ¡Hoy ganas, tígales! ¡Gracias! ¡Cállate, cállate! ¡Lapisito! Y por andar viendo la tele y jugando videojuegos No hice los mandados que temprano me pidieron Porque no limpie mi cuarto y dejé todo el numerero Y porque no hice la tarea, hay un recorte me pusieron Le dijo mi mamá que ya no lo vuelva a hacer Que ya me porte bien si no quiero conocer La chanta, la chanta, la chanta de mi mamá ¡Tú estrellado, Luján! La chanta, la chanta, la chanta de mi mamá ¡Cierro! La chanta, la chanta, la chanta de mi mamá ¡Y la chanta, la chanta de mi mamá! ¡Y la chanta, la chanta de mi mamá! ¡Hoy ganas, tígales! ¡Vamos, vamos! ¡Sí, señor! ¡Báínalo, báínalo! ¡Ay, no, no! ¡Comita! ¡Me voy a portar, se la sabe! ¡No, no! ¡Chiquita, chiquita, chiquita! ¡Ay, no, no! ¡Amasita, chita! ¡Ay, no, no! ¡Comita! ¡Comita! La chanta, la chanta, la chanta, la chanta de mi mamá De Gutiérrez Presenta Belén, campanas de Belén Que Los Ángeles toque Aquí nos trae Dani ¿Listo para los buenos deseos del talento de Multimedios Televisión? Listísimo, Pablito Ven y ven y ven Vamos a ver los buenos deseos navideños De nuestro talento Mayito, ¿Cuáles son tus buenos deseos para esta navidad? Ay, estos deseos son tres nada más Que haya amor, dicha y felicidad En cada hogar mexicano Y en cada lugar del mundo Que esta navidad la pasen increíblemente bien Y que reciban al niño Dios en sus hogares Y en su corazón ¿Qué le pediste a Santa? Ay, chiquita, me porté bien Que cumplamos 11 años más Y que nos volvamos a ver aquí para decirte Que cumplamos 12 años más en Acábatelo Sí, gracias Mayito No, gracias a ti ¿Cuáles son tus buenos deseos para esta navidad, Narquito? Eh, pues de que toda la gente tenga paz y amor Y que mi mamá ya no trabaje tan tarde Y que llegue oliendo bien feo Oye, ¿qué pediste a Santa? Le pedí, le pedí un patín del diablo Pero se me hace que ya no se lo va a pedir Porque el año pasado llegó y me pegó Feliz navidad Jo, jo, jo Feliz navidad a todos los niños Pórtense bien Y que no pidan cosas feas Alito, ¿cuál es tu deseo para toda la gente esta navidad? Eh, les deseo a todos mucha salud Este, mucha esperanza Y un muy buen año que viene ¿Y qué le pediste a Santa? Le pedí a Santa una bici ¡Una bici! Ay, chiquito Ninjarín, ¿cuáles son tus deseos para esta navidad? Eh, mucha salud Mucho trabajo Eh, pues esos son los deseos Y que se la pase muy bien toda la gente Todo en el mundo Que tengan muchos regalos todos los niños ¿Qué pediste a Santa, Ninjarín? Ay, no, qué pena Le pedí un videojuego Y una bicicleta Y una patineta Pero con que me traiga uno Para alcanzar todos los niños ¡Oh, dale! Liz, dinos tus buenos deseos para esta navidad Mis buenos deseos son Que se la pasen muy bien con su familia Que tengan mucho trabajo Dinero, amor Y salud ¿Y qué le pediste a Santa? Muchas cosas ¡Uuuu! Creo que me la traiga Pero con una camioneta Estaría bien ¡Oh! ¡Oh! Ninjarín, ahí te hablas No, no No, la verdad Este, nunca pido nada No sé Lo que sea su voluntad Lo que le sobre a Santa Que me lo lleve Ya escuchaste Santa Tráele algo Gracias, Adi Bye Grupo Dulciero Gutiérrez Presentó ¡Qué bello! Pero, ¿sabes qué? A ti nunca te preguntaron ¿Qué deseos? ¿Qué deseas tú para la Navidad, amigo mío? Yo, señor Nada más le deseo a toda la gente Que siga viendo Acábatelo Que nos apoye Este Señor, no me están distrayendo No oigas, no oigas No oigas, no oigas Tú sígueme Le deseo paz y amor a todos Este, porque No bajes novia ¿Eh? No, señor Y hay una cosa así que Bueno, y espero que en el 2017 Ya no me diga cosas Y espero no bajar novias Espero llegues al 2017 Me voy Me voy Señor, ¿y Pablito? Oye, Pablito se fue de vacaciones ¿De dónde está? No lo vi Me lo quitaron Pablito se fue de vacaciones Anda pues Mira nada más, chiquitito Algo guapo, señor Ay, chiquito ¿Dónde anda, Pablito? Y te hiciste a un lado así como diciendo ¿Qué onda? Pablito se fue de vacaciones Merecidas Se fue Creo que a Disneyland ¿A Disney? Pues es un niño Tiene ocho años Ay, no me llevó Ni a usted, señor Pero yo sé a quién se llevó Pero mejor Si usted quiere Desearle unos buenos deseos Más bien, si desear Buenos deseos Bueno, escríbale a Arroba Dani la caja con Y En Facebook, Twitter e Instagram Claro que sí Y también a Arroba Pablito ¿Cómo es? Arroba Grupo Dulceros No, arroba Pablito Grupo Dulcero G Olvídate de eso Arroba Pablito Grupo Dulcero G Y en sus demás redes sociales ¿Ok? Así es que, señores Hoy Hoy No se puedan perder El sábado El sábado 24 Se va a trabajar en vivo, señores En premios ¡Fama! En vivo completamente Premio Irresistible Un viaje a la Riviera Maya Patrocinado Qué bárbaro No puede ser Este no Este no rebuzna Porque no tiene más grandes Los belfos Dios mío Santo Qué bruto Ven nomás Vaya exámenes Que se aventó Lapisito ¡Lapisito! Pasó, Mayito ¿Me hablaba? Sí, por supuesto que sí Estoy muy enojado contigo Fíjate ¿Y ahora yo qué hice? ¿Cómo que? Eso ¿Ahora qué hiciste? No, no hiciste Estoy viendo aquí tu examen ¿Eh? Y ve nada más Todas las tonterías Que contestaste No puede ser, hombre Es que Mayito, mírale Voy a ser bien sincero Yo ya no quiero ir a la escuela Mayito ¿Cómo que no quieres ir a la escuela? Es que es bien peligroso ir a la escuela ¿Cómo? Pero, ¿por qué dices que la escuela es peligrosa? Porque, mira, Mayito Fíjate que siempre que llego a la esquina de la escuela Hay un letrero bien grandote que dice Cuidado, escuela ¿Para qué, Mayito? Pero, además, fuera de eso Yo soy bien inteligente, señor Soy de la América Bueno, eso sí Eso sí Bueno, pero la inteligencia no se mide en los equipos de fútbol, papacito lindo ¿Eh? Y además Déjame rectificar Niños, no le hagan caso a esto Sí tienen que ir a la escuela, ¿eh? Y si dice cuidado, escuela Es para los automóviles No para burros como lapicitos ¡Ay, ya entendí, señor! ¡Ay, ya entendí! Yo pensé que no tenía que entrar Mira nada más las babosadas que escribiste del examen No puede ser, hombre No me crean, ya está viejito el señor Ya está viejito, te voy a ver Mira, ahí te va ¿En qué batalla murieron los niños héroes? Ahí está, Mayito Yo contesté bien ¿Qué? En la última ¿Cómo van a morir en las otras, Mayito? ¿En qué batalla murieron los niños en la última, Mayito? No, no, no ¡Contesté bien! No seas burro, lapicito, hombre Pero las de Mayas están mejor, Mayito Esas ya están... Fue la batalla de Chapultepec, hombre ¿La del bosque? Exactamente, ahí del castillo de Chapultepec Ahí se enfrentaron los niños héroes con los franceses, Chihuahua Por eso fue la única que contesté mal, Mayito Esa fue la única, ay, sí A ver, ¿qué me dices de que dónde está el Golfo de México? Ahí está, yo contesté en mi casa ¡Claro que el Golfo! ¿Y por qué contestaste esa babosada? Porque mi mamá siempre ha dicho que el más Golfo de México es el Kiko, Mayito ¡Ay, yo contesté! Pero es diferente el Golfo de México, hombre Esa es mi conocimiento, Mayito A ver, ahí te va otra Ahí te va otra Fíjate, ¿dónde fue firmada la declaración de la independencia? Ay, yo aquí contesté Ahí está, contesté y el Mayito A mero abajo, casi en la esquinita de la hoja Ahí fue firmada así, a mero No es donde pusieran la firma, sino que ¿dónde fue? ¿Dónde fue? Pero ya las medias, esta ya son las últimas Esta ya le eché coco Fíjate nada más, ahí te va otra Fíjate nada más, qué burrada que contestaste Me está diciendo burro Te pareces hasta el guardia de burro, fíjate A ver, ¿por qué? ¿Cómo que por qué? ¡Quiero ver! Ahí te van cuatro hombres de la independencia Dime cuatro nombres de la independencia Hombres, héroes ¿Cómo es? Cuatro héroes de la independencia Oye, entonces estuvo bien fácil A ver José, María, Morelos y Pavón Siempre andaban juntos, Mayito Sí Ah, pues así que fácil ¡Ese es uno solo, hombre! ¿Ah, sí? Claro que sí Bueno, a ver Miguel Hidalgo murió en... ¡Enfermo! ¡Enfermo! Hasta me pusieron la mitad de la respuesta, Mayito ¿Sabes qué? Murió enfermo Te voy a hacer una pregunta, pero bien fácil ¿Pusé? Sí ¿Con qué te pega generalmente tu mamá? No, no Con eso no Sí, sí, cómo no Tráigame la chancla, por burro No, no Tráigamela, por favor ¡Sale! Mejor vamos a cantar más a ver tu mamá, Mayito Porque es una canción que ya casi llega a nueve millones de yucos Es hora de cantar con el payaso americanista que va a perder hoy ¡Lapisito! Era una amiga de una amiga De una amiga de mis pies Y al leerla sin pensarlo y sin dudarlo La solicitud le envié Pasaron tan solo unos segundos y aceptó Como loco es que me puse yo Cuando vi su fotografía me hechizó Te hizo acelerar mi corazón Son, son Y le dije Pásame tu whats Pásame tu whats Que me gustas, que me encantas De un helado te hay que habilitar Pásame tu whats Pásame tu whats Sientas libre, ocupadas Y te dejas salir tu vas Para ir al parque Y te pueda conocer Y yo a tu novio un día pueda ser ¡Venga! ¡Ja, ja, ja! ¡Ese es Ojitos Corace! ¡Sa! ¡Báilenlo así! ¡Rrrrra! Y hoy no se desprende el televisor Porque hoy gana el América ¡Uh! Bailamos Bailamos Me sigue y la sigo Y no me canso de ver Sus videos Bailando en su insta Y las fotos de sus bebés Pasaron tan solo unas horas, dos o tres Y no me he podido desplegar Estoy contentado en la computadora Porque no me ha pasado aún So what's, 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 what's Pasa, pásame tu whats Y lo canta Pasa, pásame tu whats Si me gustas, que me encantas Yo a mi lado te quedé Los patanos Pasa, pásame tu whats Pasa, pásame tu whats Si estás libre y ocupada Si te dejas salir tus patas Para ir al parque Y te pueda conocer Y yo tu novio un día pueda ser Pasa, pásame tu whats Pasa, pásame tu whats Pasa, pásame tu whats Pasa, pásame tu whats Si estás libre y ocupada Si te dejas salir tus patas Para ir al parque Y te pueda conocer Y yo tu novio un día pueda ser Tres, dos, one Déjame decirles una cosa muy importante Tener un bebé es posible Yo te voy a decir Cómo lograrlo Ingenes tiene la solución Para el 98% De los padecimientos Que impactan la fertilidad Si llevas varios tratamientos previos Sabes que no es tan sencillo Lograr tener éxito Pero hoy te voy a platicar De Ingenes Monterrey El instituto líder en Latinoamérica Gracias a su experiencia Ha logrado que más de 7500 parejas Digan adiós A los problemas de infertilidad Llevan 11 años trabajando Para cumplir el sueño De tener un bebé No es necesario Acudir al extranjero Para lograr tus metas Las tasas de éxito De Ingenes Monterrey Alcanzan el 96% Superando el promedio De las clínicas en Estados Unidos Por eso yo te invito A que llames en este momento Al 2133 3030 Y obtén el 50% de descuento En tu programa diagnóstico No pierdas más de tiempo Con Ingenes Monterrey Tienes la certeza De que regresarás Con tu bebé A casa Llama en este momento Al 2133 3030 Y obtén el 50% de descuento En tu programa diagnóstico O visita nuestra página Ingenes.com Haz de esta Navidad La mejor oportunidad Para cumplir el sueño De tener un bebé Con Ingenes Monterrey Y en este momento Vámonos para México Con mis amigos Allá Adrián Marcelo Y Fernando Guajardo Que están ahí Exactamente Atrasito está El Coloso De Santa Úrsula Yo los escucho Amigos míos Háblenme Díganme ¿Qué pasa? Jazmín Areli Gaby Todo el elenco De Acábatelo Acá estamos Aquí a nuestra espalda Está el Estadio Azteca Amigo de Fernando Guajardo Ya va a empezar esto La verdad Estamos ya esperando La multitud Que se habla de cerca De 5000 A 10.000 No se sabe exactamente Aficionados de Tigres Que llenarán precisamente Esta parte del Estadio Azteca Aquí se pondrán Los autobuses De un covistante Para entrar Esta misma taquilla Esta misma puerta Y por esa misma puerta Una información exclusiva Que tenemos Por esa misma puerta Van a salir Impresionante Siempre un paso adelante Las noches del fútbol Y Fernando Guajardo Analista experto Bueno Aquí están los boletos Ya los conseguimos No están tan disparados Los precios de reventa Ojo Un boleto que normalmente Te cuesta 1500 Solo le subieron 500 pesos O sea No se ganan tanto Los revendedores acá Y la producción De las noches del fútbol Está regalando boletos Aquí al por mayor Regalándolos Eh Es para ti Eh agárralo 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 Bueno Eh agárralo Sí 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 Tuvimos la oportunidad De estar en el hotel De concentración De tigres Hablamos con gente Muy importante Es correcto Hablamos con el ingeniero Con gente muy importante Del hotel Porque los tigres No nos dejaron hablar Bueno tuvimos la oportunidad Bueno tuvimos la oportunidad De hablar con Ricardo El Tuca Ferretti Sí Pero lamentablemente Desaprovechamos la oportunidad Sí pasó Pasó de lado Pero no la aprovechamos Pasó de lado El Tuca Pero bueno Mucha gente puede decir Ay por qué no hablan Ese previo a la final Hay que entenderlo Mucho hermetismo Están concentrados Y cualquier distracción Puede afectar Es que si usted Quiere los tigres No los distraigan No es correcto Distraigan ya el domingo Cuando festejemos Y todo eso Y ellos están muy concentrados Ninguno salió solo A desayunarse No, no, no La verdad es que salieron A almorzar Y directito al cuarto De nuevo Fernando Sí Concentración total Es una final Es correcto Si es la de ida Fernando Es una final Y hay que estar 100% concentrados Como jugo Como jugo Bueno nosotros Nos vamos ya a comer Vamos a ir al charco De las ranas Volvemos contigo Mayito ¿Qué escogiste El de Montevideo Está bueno Ah la Gustavo Madero Sí Cómo no Vamos Bueno Volvemos contigo Allá al estudio Mayito Y a ver que gane El mejor Pues tu América O nuestros Tigres A ver que pasa América ¡Hazmín va a ganar! ¡Hazmín va a ganar señores! ¡Claro que sí! ¡Hazmín va a ganar! Perdóname Que el Jazmín va a ganar En América No quisieras estar ahí ¿Eh? Me encanta Me encanta El Colosso Santo Úrsula ¿Cómo van a estar regalados Para meter 120 mil personas Ahí en un estadio Imagínate Mayito Tigres tiene que ganar Vámonos Vamos al Estadio Azteca ¡Dale! ¡Si le cambia! ¡Se lo tiene! All the shorties in the club Let me see it test Back it up Drop it down Let me see it Hey! ¡Gracias! Dice, si lo tengo que hacer con tiempo. Y se lo compré. Pues sí, está bien. Pero ya sabe su regalo. Bueno, compre otra cosa. Algo secreto. ¿Qué le puedo regalar? ¿Un bebé? No, un bebé. ¿Lopa de maternidad? Unas botitas. Yo sé qué regalarle. ¿Qué cosa? Vea, Xenes. Ayer le regalé. Ayer le llevé los pañales que me dio ruso. ¿En serio? Sí. Mira, que le preguntes a Raúl qué caso. No, no hay que preguntarle eso, amigos. No le saques, no le saques. Americanistas de este lado. Tígales. Tígales, de este lado. O bueno, americanistas o gente que no le vaya a los tígales, de este lado. Tígales de corazón, de este lado. ¿Qué? Es que la verdad tenemos que confesar algo. ¿Qué? No somos tígales de corazón. ¿Nadie? Yo le voy a los tígales por elección. Por elección. Bueno, entonces vas de este lado. ¿Ok? ¿Alguien más? ¿Algún tígales conmigo? La Coy no le va a los tígales. Sí, la Coy sí le va a los tígales. Aquí estás bien. No, no. Muy bien. ¿Alección? ¿Quién más va a ir de este lado? Liz. Eso, Mayito. No, espérate. ¿Tú eres de la América? Pues ya. Mole. Eres contra hombres. De este lado. Aquí va la Mole. No, no, no. Mole. La Mole va con nosotros porque... No, no. Yo le regalé la primera. Mole. Mole de este lado porque ahí está Stumpy. ¿Ok? Mole, vente. Ya no sabes. Mole de este lado. Ruso también. Ya tenemos los dos. Ningarín de este lado. Qué padre. Nadie se había peleado por mí nunca. ¿A qué le vas? Arrayado. Arrayado. ¿Y por qué te le pones? Y Andres a la América. Estoy apoyando al equipo de casa. Que se va a ir a su casa. ¿Eso? ¿Qué? 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 Vamos a jugar. Atención, amigos. Les voy a explicar lo que tienen que hacer. ¿Qué? ¿Qué? Vamos a pasar. Un gol. Primero América. Otra vez. Primero Tigres. Primero América. Primero Tigres. Play a esto. Ahí tenemos. El gol de los Tigres. Oye, pero no se vio. Todos son de Tigres, ¿ok? A ver. Son dos. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es. ¿Quién metió el segundo gol en ese partido? También alboreo. ¡Mal contestado! ¿El segundo? No. ¿Entonces para qué pasa, César? El segundo. Por eso. Esa es la pregunta. Espérame, espérame, espérame. Espérame, espérame. ¿Qué pasó, María? Si estás pasando un video de un gol que estás viendo, ¿Cómo haces una pregunta de quién metió el segundo? Es como, a ver, vamos a ver. Bueno, a ver, ya nosotros, nosotros. Bueno. ¿Cuántos supervivientes quedaron el del Titanic? Pues nada más fueron dos mil, ¿no? No, la viejita. Se nos está yendo el tiempo, señor. Ya. Oye, el papacito de verano. ¿Quién fue? Iñak. ¡Bien contestado! Pregunta algo del video. Pregunta algo del video. Ahí está. Ok, ok, ok. Siguiente oportunidad para el equipo de la Mole y Brandon. Play. Toca la pelota el equipo de los tigres. Viene por el lado, el centro. Se va a llevar la pelota. Abre por derecha. Jorge Dala va a pegar. ¿Cuántos hermanos? ¿Qué kilos pesaba en ese momento, Guiñak? 104. ¡Bien contestado! Espérame, espérame. Va a ser puros goles del tigres para retirarnos. Sí, porque aquí no somos americanistas. Ok, vámonos, vámonos los americanistas. Gracias. Vámonos los americanistas. ¡Vámonos los americanistas! Si vas a ser puros goles de los tigres, papacito, no. Adiós. ¡Ay, niñas! ¡Soy niñas! ¡Ay, chaval! ¡En la vida vamos a ser niñas nosotros! ¡Qué pasa en equipo de América! ¡En la vida! ¿Cuántos hermanos salen en ese gol? ¿Cuántos hermanos? ¿Cuántos hermanos salen en ese gol? No sé qué religión manejen, pero yo digo que son... No, 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 religión. Ah, no, ese tipo de hermanos. ¿Hermanos de qué? ¿De sangre? ¿Cuántos hermanos? ¿Sabes de qué estás hablando? ¿De qué? Así vienen las preguntas. ¡Dame la pregunta! Yo vi, yo vi cuatro hermanos. ¿Por qué tres? Pues no sé. ¡Que vengas tu pie extremo! ¡No se lo saben! La respuesta... Cuatro hermanos. ¡Improvisaste! ¡Tres hermanos! ¡Improvisaste este juego, hermano! ¡Tres hermanos! Es más, son tres hermanos y venden botas. No, son... ¿Es en serio? Sí. ¿Sí te lo supiste? Óyeme. ¡Bien contestado! Oye, no, si es verdad. Oye, Tomando, si no te saben las preguntas, mejor para qué. Si es verdad, dice... ¿Qué dos hermanos salen de ese gol? Tres hermanos, los de las apeterías. ¡Claro! ¡Bien contestado! ¡Bien contestado! ¡Mejor! ¡Pero no hay que ser el de las moscas! ¡Siguiente oportunidad para el equipo de Mayito! Si es otro gol de los Tigres, no contesto nada, ¿eh? Pero va a contestar el Dupi, niñadín. Yo no contesto absolutamente nada. Hasta me hinché del coraje ahorita. Toca la pelota el equipo de Tigres. Ahí va hacia el centro. Toma vuelo, tiro desde ahí, guiñagol. ¡Atención! ¿Cuántos goles le ha anotado guiñagol a los jaguares? Piénsale bien. ¿Qué tiene que ver esa pregunta con el video? ¿A los jaguares? Porque están jugando contra los jaguares. ¿A los jaguares? Los goles. Lo vamos a contestar en equipo. ¿Por eso? Pues sí. Lo vamos a contestar en equipo. Una, dos, tres, seis. ¡Bien contestado! ¿Quién se lo sabía? ¿Quién se lo sabía? Todos. Todos, ok. Vamos con el siguiente gol. No descubra, caramba. ¡Play! ¡Play! Aquí viene el equipo. El equipo de los Tigres ahí. Guiñagol, que hace un recorte por arriba, goles. ¡Gol! Y al Monterrey, ¿eh? ¡Bien! ¡Atención! Y al Monterrey. Pregunta. Pregunta para los expertos. Se lo metió al Pachuca. Pregunta para los expertos. ¿Quién mete el centro para el gol? ¡No sale! ¿Quién? ¡No sale! Sí, ponelo. ¿Quién mete el centro para el gol? Ahí va. Ahí va. Bien fácil. Ahí va el experto. ¡Jurgendam! ¡Jurgendam! ¡No! ¡No es Jurgendam! ¡Zobis! ¡Zobis! ¡No es Zobis! ¿Quién es? ¡Damián Álvarez! ¡Neta! ¿Qué te pasa? ¡Mal contestado es Celarayan! O sea, está... Tomate, ¿estás improvisando? No, me estoy improvisando. Él cada vez que juega es Celarayan. ¿Celarayan? ¡Celarayan! ¡Atención! Estas preguntas están hechos por el equipo de Deportes de Multimedios Televisión. ¡Ellos no se confunden! Un golecito de la América, por lo menos, ¿no? Aquí nadie le va a la América, eres el único. Espérate, si estás viendo, ¿cómo no estás viendo? ¿Dónde estás, Lopisito? ¡No hay nadie! ¡Siguiente gol para el equipo de Mayito! ¡Ahora! Aquí viene el equipo de los Tigres, retrasado, toca la media cancha, abre por izquierda. Aquí viene Guiñac, de nuevo. En todo está Guiñac, va a ser el recorte. ¡Tiro, gol! ¡Gol! Ahí les va. La pregunta es, ¿qué jugador de Tigres tira al Pachuca? ¿Qué jugador de Tigres tira al Pachuca? Ah, ya sé quién fue, señor. ¿Qué? Ahí lo trae. ¡Gaitán! ¡Gaitán ya ni está! Es el señor Aquino. ¡Bien contestado! ¡Qué bárbaro! ¡Bien, bien contestado! ¡Vamos con el siguiente gol! Aquí no, allá sí. ¡Ah! ¡Venga! Él es marida del... Bueno, Tigres, buscando la pelota, ahí va la boca del jarro. Aquí viene solo. ¡Tiro! ¡Tiro, gol! ¡Gol de Sobis! Es Sobis el que metió el gol. ¡No! ¿Cómo es? ¡No, no, no! ¡Sosa! No se preocupen, la pregunta es diferente. Está bien fácil. ¡Sosa! Tú que eres Tigres de Corazón, ¿cuántas finales le ha ganado Tigres a Pachuca en su vida? ¡Esa, ven! ¡Ninguna! ¿Por qué? Porque Pachuca pasa todo. Nunca le ha ganado. Nunca ha ganado para la final. ¡Bien contestado! ¡Sí, se cobre! ¿Qué dijo? ¿Nunca han ganado contra Pachuca en los finales? Ah, no, nunca han ganado. ¿Cuántas? ¿Quién? ¿Cuántas han sido? Pachuca lleva dos. ¡Ah, bien! ¡Bien! ¡Bien! Vamos con el siguiente gol. Play para el equipo de Mayito. El año pasado. El año pasado. Pártanse la vuelta de 90 minutos. Tigres apretando como aprieta por afuera. Le va a pegar desde ahí. Tiro. ¡Bol! Si la pelota entra es gol. ¡Gol! ¿Pusieron atención de qué color es el uniforme de Nahuel? El rojo, señor. ¡Bien contestado! ¡Bien contestado! ¡Bien contestado! ¡Qué bruto! ¡Nos estamos apabullando, fíjate! No nos dejan contestar. Yo iba a decir rojo. Siguiente video para el equipo de Gaby, Jars y Güera. ¡Ahora! Con la cámara chueca estamos jugando Tigres. Por el lado izquierdo, ahí se pone ahí Sobris. Eso es, eso es, aquí no se va a pegar desde ahí. ¡Un lazo! Apago las luces y me voy. ¿De qué color? ¿Lo vieron bien? ¡Sí! ¡Rojo! ¡No, no! ¿Cómo? ¿De qué color es la camisa del árbitro? ¡Rosa! 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 ¡Bien contestado! ¡Bien contestado! ¡Bien! 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 ¡Bien color coral! ¡No! ¡No es rosa! ¡No es rosa! ¡Están pegándole! ¡No nos tiré rosa, señor! ¡A los hombres nomás rosa, azul, rojo! ¡No tú! ¡Porque eres el tónico! ¡No papá! ¡Rosa! ¡Es color coral! ¡Bien! ¡Siguiente video! ¡Va ganando el equipo de Mayito! ¡Play! ¡Es penalty! ¡Tiro! ¿Qué comes Nacho Vázquez? Que cada vez que entras metes gol La pregunta es ¿A quién le hicieron el penal? ¿Qué tipo de penal? ¡Al portero! ¿Cómo se llama? ¡Bien contestado! ¿A quién le hicieron el penal? ¿A quién le hicieron el penal? La pregunta es ¿A quién le hicieron el penal? Al portero ¿Cómo se llama? No, no, no Esa es la segunda pregunta Esa es la segunda pregunta ¿A quién le...? Otra vez, teñerino ¿Quieres ver otra vez? Es el del Cruz Azul ¡Ah! Es el Cruz Azul ¡Ya lo vieron bien! Es el Conejo ¡El Conejo! ¡Es! ¡Pizarro! ¡Pizarro! ¡Eso! ¡Conejo! ¡Eso! ¡Mane! ¡Era Casillas! ¡Ese juega en España! No, ese es otro. Era Aurelio Casillas. Play para el equipo de la mole. Y viene el equipo contra las chivas. Aquí vienen los tigres, sale por derecha. ¿Quién es? Sosa. Se va a meter Sosa, le pega, tiro, gol. Gol de Sosa. ¿Cuál? Está bien fácil. ¿Quién es el de la güera Sosa? Ítale. Mi equipo. ¿Cuál es el número del portero de las chivas? El nueve. Reita. Reita. Bien contestado. ¿Neta? ¿Te lo sabes? Bien contestado. Ya me ha dicho nueve. ¿Balió o no valió? No valió. Sí se ve, sí se ve. Ya me ha dicho nueve. Ustedes también dijeron corrigieron. Va ganando el equipo de Mayito, va ganando. Nunca corregimos, nos quedamos callados. Play, siguiente video para Mayito y su equipo. Ya aquí viene la descolgada del equipo de los Tigres llegando por la derecha. Ya que hay un jugador, se le vale que eso a los Tigres no se le manda tiro, gol. Gol. ¿Cuántos penales metió Guiñac en ese partido? Dos, 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 dos penales. Tengo que consultar con mi equipo. Adelante. ¿Cuántos? Fueron. ¿Qué dice, qué dice, niñadín? Se me hace que ni uno. ¡Bien contestado! Mentira, mentira. ¡Bien contestado! Falló uno. Por eso, pero hubo penal. Metió, metió. ¿Cuántos penales metió? ¡Metió! ¡Oh, que arma el zaparrancho, señores! El fútbol es una fiesta. El fútbol es una fiesta. Pero le atinó, le atinó. Ninguno, ninguno. Sí hubo un penal. Dijo, metió. Metió, no, ¿cuántos hizo el tiro? No, dijo, metió. Dijo, ¿cuántos penales metió? Exacto. No dijo, ¿cuántos penales fueron? Exactamente. ¡Bien contestado, niñadín! Siguiente play para el equipo de la madre. Tiro libre, por arriba, gol. ¡Gol! ¡Qué golazo! De este número cuatro. Gracias. Aquí va la pregunta. Vaya gol. Para tígalos expertos. Mole, vamos a ver si te lo sabes. ¿En qué equipo de Argentina jugó el que metió gol? ¡BARCELONA! Lucas, Barcelona. ¡BARCELONA! ¡BARCELONA! ¡BARCELONA de Argentina! ¡Cállate, brazo! ¡Cállate, brazo! ¿En qué equipo de Argentina jugó Lucas Celaradrián? Dijiste que Lucas Lobos. No, no. El grado. ¿El que metió gol, quién fue? ¿Eh? Celaradrián. Ahí está. ¿En qué equipo de Argentina jugó? ¿Quién, güera? Celaradrián. ¡Belgrado! ¡Belgrado! ¡Bien! 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 ¡Bien con esto! ¡Era Chacarita Juniors! Aquí se acaba, Mayito. Yo creo que ya los apabullamos. Llevamos ganando todo el tiempo. Mejor ponte a cantar y ahorita damos tu teléfono. ¿Qué le dice? Busco una novia que no le guste gastar, que no le guste comprar, que no quiera ir a cenar. Busco una novia que se prefiera quedar en casa sin reclamar. Y hacer nada, 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 nada más. ¡Bien! 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 Nada de cumpleaños, nada de regalos, nada de zapatos, nada de salidas a pasear. Que solo quieran que la use en mi casa. Y hacer nada, hacer nada, hacer nada, hacer nada, hacer nada, hacer nada. ¡Nada, nada, 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 nada más! Después de Navidad y antes de Año Nuevo, también cumplen años. Así es que es el momento que ustedes pueden invitar y contratar a Tomarreto. ¡Gracias, Mayito! Llamen al show del Tomarreto. La agenda de enero y febrero ya está abierta también, ¿eh? ¡Ah, órale! Así que pueden hablar, 88, 82, 47, 57. El show del Tomarreto con Irving Tomeiro va ruso y nos la pasamos increíble. Y ahora que van a estar de vacaciones es mejor porque así se puede trabajar entre semana y en la mañana. ¿Cómo no? ¿Verdad? Sí. Ahí están los teléfonos porque ustedes pueden contratar a Tomarreto. ¿A poco sí es cierto que esta playera es la del centenario? ¡Ay! ¡El centenario! Sí, te la aplicó, Mayito. Es el último programa de Ninjarín. Es bueno, lo vamos a festejar y lo vamos a... ¡Es show, es show! Y el apretote... ¡Si le cambia! ¡Se lo cambia! Grupo Dulcero Gutiérrez presenta... Esta Navidad yo te voy a traer... ¡Vamos a la posada para... ¡Oye! ¡Sí, vamos a la posada! ¡Oye, Dani, mi amigo La Caja! Vamos a ver los buenos deseos de todo el talento de multimedia y televisión para esta Navidad. Pablito estaría bien bonito y yo también tengo un deseo, pero espérame, traigo un peso para pedir un deseo. Brandon, ¿cuáles son tus buenos deseos para esta Navidad? Este, tener salud y mucho trabajo. ¿Y qué le pediste a Santa, Brandon? ¿Qué le pedí, este... Más tenis. Más tenis y zapatos y chaclas. ¡Más tenis! Ya tiene como 100 pares. No, como 60. ¡Branda, ¿cuáles son tus buenos deseos para esta Navidad? Nada, porque soy mala. No, no, pero... Soy una diabla. ¡Ay! Vamos a quitarle los cuernitos tantito y que nos diga cuáles son sus buenos deseos para la Navidad. Pues que haya mucha paz, mucha salud y muchas cosas buenas en el mundo y que todos los niños no pasen fríos y tengan un regalo de Santa Claus. ¿Qué le pediste a Santa? Le pedí un Spider-Man y unos carritos. Pero eso es un juguete para niños, ¿no? Pero me gusta, ¿quién se lo pidió tú y yo? No, está bien. Chocolata, ¿cuáles son tus buenos deseos para esta Navidad? Estaba esperando que le pasaran el lonche por aquí. Mucha salud. Conocer la carne. No atrasarme en las rentas. Comer tres veces al día, no sé. Amor, compresión y ternura. ¿Y qué le pediste a Santa Claus? Lápizín, ¿cuáles son tus deseos para esta Navidad? Pues mira, mis deseos son para la gente. Que tengan mucho amor, que se la pasen muy bien en esta su Navidad, que se la pasen muy bien en febrero. Y que siempre sean felices. Pues nada más, que los niños reciban muchos regalos. Y que mis fans me vayan a ver más a mi programa. Ándale, oye, ¿y qué le pediste a Santa Claus? Ah, Santa Claus le pedí un iPhone 7 Plus. Toma, ¿cuáles son tus deseos para esta Navidad? Para esta Navidad quiero aprender a bailar. ¿Aprender a bailar? Sí, quiero bailar como Russo lo hizo en la prueba. Más que buen deseo para Navidad es mi propósito para el año 2017. ¿Cuál es? ¿Aprender a bailar? ¿El deseo de aprender a bailar? Sí, sí, sí. ¿Y algún deseo que le quieras decir a la gente que te ve? Ah, pues que se siga divirtiendo con Acábotelo y que espere las buenas cosas que estamos planeando para el próximo año. ¿Qué le pediste a Santa? Un niño, un bebé. ¡Ay, ahora sí! También tenemos que esperar otras cuatro Navidad. A ver si ahora sí, a ver si ahora sí. Gracias también. Adiós, de nuevo. Feliz Navidad. Grupo Dulciero Gutiérrez presentó. Y siguen los buenos deseos, señores, de este equipo maravilloso y de este personal increíble de Multimedios Televisión. Eso, señor, ya me preocupé. ¿Por qué tú? Pasaron dos veces mi sección hoy. Sí, dos veces. Me va a pasar algo. ¡Arriba a los tigres! ¡Arriba a la América! ¡Ya nos vamos! ¡Nos vemos mañana! ¡Arriba a la América! ¡Dios los bendiga! ¡Ire! ¡Arriba a los rayados! ¡Pues qué prisa tiene, señor! Pues es que desde aquí llegó Jasmine todo el mundo. Ya nos vamos. Pero yo nunca dije que ya nos íbamos. Me contagiaste, Jasmine. Mayito, la verdad mi pronóstico para hoy es 2-1, favor, tigres. Mi pronóstico es que va a llover al rato, señora. No nos interesa la lluvia. Está en paraguas. Está lloviendo. ¿Tu pronóstico? 2-1, favor a la América, Mayito. 3-0, favor a la América. 3-0, favor a la América. ¡Oigan a la América! ¡Hagan a la América 1-0! Nadie se preguntó. Yo digo que empatan hoy. ¡Oigan a las rayas! ¿Ok, tú crees? Que ganan. ¿Quién? Hoy ganan el Pachuca. ¿Cuánto? 2-1. 2-1. ¡Señor! ¡Nadie, señor! ¡Nadie, señor! ¡Nadie, señor! Muy cansados después del partido. Señor. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, esposa de niña! El día de hoy, el América se tiene que poner las pilas, señor, porque... 3-0. ...en su estadio. Que se pongan mejor el uniforme. 3-0. No creo que un 3-0, pero sí un 2. Yo creo que aquí no meten gol el América. Aquí no. Oiga, señor Bizarre. Dime. Si hay que decirle a todos los de la porra que están allá en la Ciudad de México... Sí. ...que les llamamos un saludo. Pero sobre todo que... ¡La porra te saluda! ...la fiesta en paz. Sí, yo lo que debe de ser. Esto es un partido como todos los finales y demás. Esto es un juego que simplemente tenemos que divertirnos y entretenernos. Y gozar. Gane quien gane. De verdad, gane quien gane. Tiene que gozarlo y tenemos que aceptar totalmente que es un juego. Así que nos vemos mañana, señores. ¡Dios los bendiga! ¡Bien!